Un balón de oro, ¿qué pesado suerte? Exterior, dicen. No hables vuelto del balón de oro de Modric, por favor. No, que si tenemos que hablar de los de Messi o de estos, eso ya no me quiero, ahí no me quiero meter. Ahí no me quiero meter, chavales, no me quiero meter ahí, por favor. ¿Perdón? No me voy a meterme ahí, tío. Mira, por favor, selete, selete, por favor, eh. O sea, por favor. Vale, ¿a quién se lo dabas tú ese año? Al de Modric. No, yo no te hablo de Modric, yo no te hablo de Modric. Yo te hablo de Messi y Cristiano, yo te hablo de Messi y Cristiano. Vale. Yo te hablo de Messi y Cristiano, porque es un... ¿Qué, qué? El año de Cristiano, que metió un montón de goles y que se lo merecía a Ribery. A ver, a ver, a ver, a ver. Que se lo merecía a Ribery o algo así, que ganó todo. Por ejemplo. Vale, y el que ganó el Mundial esto y se lo llevó Messi. ¿Sabes qué dijo Xavi Iniesta? ¿Sabes qué dijeron los dos después del...? ¿Sabes qué dijeron después del Mundial? Que sin Messi no hubiesen podido conseguir el sextete. Ya, ¿por qué van a decirlo? Ah, pues ya está, bro, ¿por qué es así? Sí, porque son factos, porque son factos. ¿Pero qué van a decir? Tienes el mejor jugador de la historia, el mejor jugador de la historia. Pues ya está, aquí le da servado de oro al mejor jugador del mundo de ese año, bro. Sí, sí, sí. ¿Ese año no fue entonces? Joder, por favor, tío. Entonces, ¿por qué este año se le han dado a él? No ha sido mejor jugador del año. Ha ganado el Mundial. Porque mientras Messi esté jugando, mientras Messi esté jugando va a ser el mejor jugador del mundo. ¿Qué? Un balón de oro para Messi y otro para el mejor jugador del año. Eso dije yo, ¿por qué no hacen un balón de oro para el mejor de la historia? Y se lo dan a él y ya está. No, pero eso es lo mejor de la historia. Messi es el mejor jugador del mundo y de la historia cuando esté jugando. Es así, bro. Eso es así. Eso es objetivo. Claro que es objetivo. Joder, quien me diga que Cristiano Ronaldo es mejor que Messi en su prime, en su lo que quieras. Bro, estás sacando cosas. Eso no lo saqué. Eso no lo he dicho nada. No te lo he dicho a ti, no te lo he dicho a ti. Lo he dicho a la otra. Pero no, eso no está. Ha sacado otro tema que no tiene nada que ver. Messi es mejor que Cristiano. Eso 100%. Pero es que hay gente que dice que no. Pero entonces, ¿por qué le han dado el balón de oro este año y se ha ganado el Mundial solo? No ha sido el mejor del año. Sí, ha sido. Mira los goles y asistencias que tienen. Mira los goles y asistencias que tienen porque decían, ¿no? Me la ha subido a las asistencias. Que ha metido 10 goles en la League One, bro. Y aparte que a los merengues nos mola mucho mirar los trofeos, hermano. Y a carriera. No, trofeos. Hermano, Haaland. Máximo goleador de la Champions. No, no, no. Máximo goleador de la Premier. Vale, máximo goleador. Ya tienes tu premio de máximo goleador. Exactamente. El mejor jugador, pues se lo damos al mejor jugador. Al mejor jugador, claro. No, pero que se lo merecía Haaland y punto, que no hay más. No, no. Porque si... No, no. Toma ahí, exacto. Vale, pues Messi, pichichi del Mundial, metiendo 5 goles de penalti, potárselo. Ya está, pichichi el mejor jugador del Mundial. Y aparte el mejor. Y aparte el mejor, literal. Ya tuvo el balón de oro del Mundial. Y aparte el mejor. Y aparte el asistente. Y aparte el que pases claro. Claro, Messi ganó balón de oro del Mundial ya. Y aparte, mi puta madre. Y aparte, ya está. Más goles, bota de oro. Mejor jugador, balón de oro. Literal. Es así, tío. Ya está. Es que es así. En los momentos importantes Haaland no estaba. Messi sí. Pero, ¿cuándo? Solo con Argentina. ¿Qué ha hecho con el PSG? Meter cuatro asistencias jugando contra la gente. Solo con Argentina. Carrilear. Ganar un Mundial solo. Solo. Va, por favor. Va, por favor. A ver, solo no, pero carrileada. A ver, pero carrileada. O sea, solo no. Estaba a día mal. Pero, ¿y viste la final? Dime la verdad. ¿Viste la final? Claro que me vio la final, bro. ¿Y qué hizo Messi? Mucho. Bro, el último gol que mete, que cuando Francia, que estaba dando pena, le empata a los dos y se los empezaron a comer a Argentina, pero a comer, le llega un rebotaco a Messi, que no se lo cree ni él, y mete gol. Y no estaba haciendo nada. Hay que estar. Hay que estar. Hay que estar. Hay que estar. Pero es verdad, tío. Sí, sí, sí. Vimos uno sin el Mundial. En la Liga. Pero bueno, que es verdad lo que dijeron del Balón de Oro, que miraban trayectoria, ¿no? Por lo que sea, este año, ¿no? O algo así. Me dijeron que este año el Balón de Oro había trayectoria y no sé qué. Es verdad o no, chavales. Algo así dijeron, ¿eh? Que, chavales, que ya está, que da igual, que no pasa nada, tío. Bueno, entonces, Carbo, lo que dices tú, ¿no se lo merecías Xavi o Iniesta a ese Mundial? ¿Gana todo jugando una temporada que flipa? No, no, no. ¿Por qué no? No. Porque lo dijeron hasta ellos. Porque quien carrileó al Barça fue Messi. Pero si ese año, si no hubiese estado Xavi y Iniesta a Buquets, Messi no hubiese sido el mismo. Si también lo ha dicho Messi. Iniesta se pasa... Lógicamente, pero Iniesta se pasa... Iniesta se pasa seis meses lesionado, bro. Iniesta se pasa seis meses lesionado. ¿Y qué? ¿Cómo que y qué? ¿Cómo le vas a dar el Balón de Oro a un jugador que se pasa seis meses? Iniesta esa temporada se le da el reconocimiento que se le da por lo que sabemos. Que aparente que es un jugadorazo, ¿eh? Pero me refiero, se le da ese reconocimiento por ese gol. Luego Xavi, porque es Xavi, es una barbaridad. Y luego es que estamos hablando de Messi, mentira. Es que es Messi, bro. Es que no estamos hablando de un buen año de Falcao. No, no, exacto. O de Lewandowski o de... No. Es Messi. ¿Cuántos partidos buenos ha tenido Messi en todo el año para ganar el Balón de Oro? Muchos. ¿Cuántos? Muchos. Mate 10. Sí. ¿El Mundial? ¿Cuántos partidos en el Mundial? Hombre, no, 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 no. Bueno, el primer partido de Messi fue una mierda pincha en un palo. Fue de los peores partidos que he visto de Messi. Después fue una barbaridad. Ya te lo digo. Claro, porque bien, Argentina, primer partido ha perdido. Hay que pegarle un par de penaltitos aquí para Messi. ¡Anda ya, va! ¡El llorón, tío, el llorón! ¡Va, por favor, va! ¿Verdad? ¡Va, por favor, tío! ¡Va, por favor! ¿Verdad? ¡Va, por favor! Ya es lo que me faltaba por ver, tío. Dice, si los propios fans del PSG le insultaban. Factos. Si es que no... Tienes al mejor jugador del mundo y no te hace nada. Pero exacto, es que es eso, es que es eso, tío. Es que insultaba a todo el mundo. ¿Me estás poniendo como un buen ejemplo los fans del PSG? ¡Selete, por favor! ¡Selete, este es vuestro ídolo, tío! Vale, pero una pregunta. ¿Me vas a decir que no le pitaron penaltis que cuesta tragarse a los tíos en el Mundial? ¡Uno! ¡Uno! El que el del... No me acuerdo... ¿No me hace Landa puede ser o no me acuerdo qué hace así? O el Rolanda. No, el Rolanda era penalti. El que hace así el portero y le da un... No sé si con la mano o algo así. Ese era riguroso. Es muy raro. Cada partido, penaltito... El de Polonia, Polonia. Es verdad, era Polonia. Cuesta, hermano. Era Polonia. Era Polonia. El de Polonia, el de Polonia. Ese, 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 ese. Ese no era penalti. Lo banco. Uno. Tú bancas que un jugador meta un par de golitos y tal. Y no hagan nada con su equipo, pim, pam. Y llegue el Mundial, se la saque, lo gane y se lleve el Balón de Oro. ¿Pero qué dices, bro? Que sí que ha hecho Messi, tío. En el PSG. Sí que ha hecho. Ha hecho. Que ha metido 10 goles, 14. ¡Otra vez con los putos goles! ¿Quieres goles? ¿Quieres goles? Toma, jala. Te llevas la bota de oro. Ha sido el máximo goleador. Te aplaudo. Has hecho una muy buena temporada. Mejor jugador, Messi. ¿Por qué? Porque sí. Por plases claves, por asistencias, por todo. Ya no es... Mira, 69 goles, asistencias, me dicen. No sé si es verdad. Eso sí que no lo sé. No sé si es verdad. Pero que ya, aparte, lo que estamos viendo... Sí, con el equipo. Ya va, ya va. Bueno, vamos a acabar. Vamos a hacer el de esto para acabar tu vídeo y nos metemos. ¿Ya va el Fortnite? Sí, ya va. Se está metiendo la peña, va.